¿A dónde con tanta prisa? Deme un par de días y le juro que le pago hasta los últimos centavos, se lo juro. Te doy una semana. ¡No voy, carajo! Soy hija de Regina Soler. Tú eres mi papá. ¿Te presento a Jenny? Mi hija. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, mamá, claro. La naturaleza humana, la ingenuidad y la avaricia son las mejores armas bien estafadas. Alcánzame afuera. ¿Cuánto trae? ¡Cabrón, ese chingado en mi cartera! ¡Está loco, corre por tu vida! ¿Cuánto ganamos con el gollines? Tres mil pesos. Pincés jodidos. Entonces a esto te dedicas. ¿A robar? Te roba, sí, pero mirándote de frente y sin perder nunca la clase. ¿Tienes alguna estrategia o sí a lo menso? Yo no hago nada a lo menso. Tengo mi método. La elección número uno en esta profesión es no sentir pena por los clientes. Clientes, así es como los llaman. ¡No, mi teléfono! La verdad no fue mi culpa. No fue tu culpa. ¿Quieres que le llame al policía y que él decida de quién es la culpa? Hay que gastar dinero para ganar más dinero. ¿No te molesta como ayudarlo en sus estafas? Barry tiene su propio código de ética. Jamás usaré la violencia con uno de sus clientes. ¡Bríete, hijo de tu polaca madre! Ese es nuestro pez gordo. Es el encargado de manejar los fondos de uno de los bancos más grandes del país. Acuérdate de todo lo que te enseñé. Y que fueras un santo para andar recogiendo a una escuincla que apenas se conoce. Y ahora te voy a decir otra. No confíes en nadie. Orinita vengo. Orinita vengo. Orinita vengo. Oinita vengo. Gracias por ver el video.